A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, la noche esperando lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue dando el amor, que voy buscando lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, la noche esperando lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de besos, silencio y abro la puerta, me siento tan solo, lo mismo que a usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que a usted. Paso la noche llorando, la noche esperando lo mismo que a usted. 泊ir de después. Quase, desde ... Para la noche llorando, la noche llorando, la noche llorando. Gracias por ver el video.